¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de Parfum Gallery. Yo soy Rafa y en este video les traigo una de mis fragancias favoritas de tabaco y es Red Tobacco de Mancera. Red Tobacco es una fragancia muy especial para mí porque si recuerdan en un top 6 que yo hice de Parfums de Marley, por aquí se los dejo, yo mencioné a una fragancia que se llama Carlyle que tiene como algo de tabaco especiado, pero les dije que esa fragancia me causaba dolor de cabeza por alguna razón y que envidiaba muchísimo a aquellos que sí podían disfrutarla. Pues esta de Red Tobacco tiene un aire muy parecida a Carlyle de Parfums de Marley, pero afortunadamente para mí esta no me da dolor de cabeza. Y eso que esta es una fragancia más brusca, no es tan refinada como lo es Carlyle, pero conmigo funciona de maravilla. En las notas de estas tenemos un tabaco, principalmente es un tabaco seco, un tabaco prácticamente de la hoja de tabaco seca, si han olido la hoja de tabaco casi como amarga un poco, pero tiene una parte que está como la hoja de tabaco cargando una parte de vainilla, de especias, tiene una parte de canela, de azafrán, tiene pachulis, tiene maderas, tiene incluso un poquito de manzana verde. Entonces es un tabaco especiado, dulce, un poquito maderado, pero más que todo tabaco así, como su color, es un tabaco rojo fuerte de pegada. La salida de esto puede llegar a ser algo abrumadora, no es una salida de las más refinadas y las más sutiles. De salida se le siente una pegada de tabaco que de hecho es una fragancia muy lineal, no es que va trascendiendo tanto. De salida, como les digo, se le siente que es una fragancia de tabaco. De inicio se siente bastante especiada, bien especiada. Yo digo que la parte de la canela, la parte de la azafrán, también sale con una nota de incienso, entonces es como muy ahumado, un ahumado seco, pero el tabaco siempre presente. Esta para mí es, como les digo, una de mis fragancias favoritas de tabaco, porque no es ese tabaco gourmand, no es ese tabaco que ya conocemos como Herod de Parfums de Marley, o Tobacco Vanille, o incluso a Amber Tabac, que también le hice una reseña de la fragancia de Daniel Josiel. No, esto aquí es un tabaco muy especiado, bastante oriental incluso, con mucha pegada y con muchas especias. Es un tabaco, yo lo digo como un tabaco así rojo, de fuego. Entonces para mí esto es una fragancia así como su botella. Roja, fuerte, parece que transmitiera como fuego, como un tabaco quemándose. Es una fragancia que hay que tener mucha personalidad para vestirla. Les repito, no es ese tabaco dulce. Si es dulce, pero como les digo, está endulzado por un tema ahí de vainilla, ámbar, unas cositas ahí que le dan un dulzón, pero especia y tabaco. Entonces hay que tener mucha personalidad para esto. Esto no lo recomiendo yo. Para una persona quizás que le preocupa simplemente oler bien y no quiere llamar la atención, esta no es. Esta es una fragancia que a donde llegues se sabe que estás allí, se sabe que llegaste porque su proyección y su duración es indomable. De hecho le dicen la bestia roja y creo que tiene su apodo bien puesto. Es brutal la proyección. Dura muchísimo, de hecho en mi fragancia del día es que es un aroma exquisito. Es ese tabaco que a mí me gusta. Yo no soy tan fanático a la mezcla esa muy común que se ha hecho del tabaco y la vainilla. Me gusta más así, me gusta más especiado, sin dejar de ser dulce porque si tiene el dulce de la vainilla, un poco de ámbar. Aquí también le sentimos un oud. Tiene unas maderas sucias que ahora en el secado se las siento más. Es un oud que tiene, que le da como un poquito de, no es ese oud animánico, es un oud un poco sucio. Incienso, se le siente la canela, el safrán. Es una composición espectacular. Es una de mis fragancias, les repito, de tabaco favoritas. Es una que voy a usar muchísimo. Esta está en mi rotación ahora para otoño de invierno. Una fragancia para vestir bien, para días fríos, para una cita, para, no sé si para el club o para salir de noche a bailar, porque el tema es el sudor y eso. No sé si este olor, creo que este olor puede ahogar a alguien y si estás con un chico o algo puede que la persona se sienta abrumada. Así que no sé, para ese tipo de cosas creo que no, pero para noches frías, para una cita de noche, pero con buena ventilación, en un ambiente cerrado. Hay que ser muy prudente con las atomizaciones porque esta bestia roja no la detiene nadie. En cuanto a cumplidos, siempre y cuando, como les digo, mesuren las atomizaciones, es excelente porque ese especiadito de tabaco dulce que es el que se siente en el aire. Cuando tú lo hueles en la piel, obviamente se le siente mucho más todo ese tema, todas esas matices que tiene el aroma, pero en el aire creo que es, las fragancias de tabaco en el aire dejan un aroma exquisito, es un aroma con el que yo me puedo identificar toda la vida. Esa es una de mis notas favoritas cuando está bien hecha, como aquí, como en esta, que es así como me gusta. Sin duda que está en el podio de mis fragancias de tabaco. Es súper generadora de cumplidos, ha sido mi experiencia. Incluso me lo he llevado a la oficina con dos sprays, que es más que suficiente, y eso, un y medio, porque son dos sprays muy sutiles que me pongo y eso deja un aroma encantador, que qué es eso, que cómo se llama. Es, sin duda, una fragancia exitosa para mí. Así que bueno, este ha sido Red Tobacco de Mancera, una fragancia muy especial para mí, una fragancia que disfruto muchísimo. Déjenme en los comentarios cuáles son sus fragancias de tabaco favoritas, si ya probaron esta. Y sin nada más que decir, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.